Ya estamos de regreso, es un gusto tener aquí a la contadora Ruth Lugo Martínez, viene de Guanajuato, capital. Ruth, estos tiempos electorales nuevos nos traen todavía muy enredados, no les acabamos de entender, ¿verdad? Pues sí, pues, pero bueno, nosotros por lo menos ya allanamos el camino y con mucho gusto pues estamos aquí. Bueno, hay que decir que el Partido de Acción Nacional, que en muchos lados, como León, por ejemplo, como Irapuata, como Celaya, todavía no tiene definiciones, todavía falta para esos procesos, pero en Guanajuato se pusieron de acuerdo los panistas, que es algo de lo que nos vas a platicar, y ya hay una decisión tomada desde las bases de que tú seas suabanderada por la alcaldía de Guanajuato en cuanto comiencen las campañas. Yo creo que lo más importante fue que el presidente del Comité Directivo Estatal, tal como me lo platicó, pensó en que lo mejor era una elección interna y no una designación en Guanajuato Capital, pues porque él nació en Guanajuato Capital y mejor, qué mejor que un asunto transparente en donde se decidieran las cosas con votos y que pudiéramos en un momento dado decidir así los panistas, ¿no? Fuiste por los votos, pero eras la candidata única, no se presentó nadie más. Así es, es correcto. Lo que muestra un trabajo de acuerdos políticos. Es correcto, es correcto el poder platicar con los diferentes corrientes, el platicar con los miembros activos del PAN, el visualizarnos en unidad porque la gente en la calle, la sociedad civil, aspira generalmente a que no haya tanto problema, tanta controversia. O sea, se ven mal los partidos que se dan hasta con la cubeta. Sí, claro, sí, claro. La gente lo dice. La elección pasada interna que tuvimos nosotros en Guanajuato Capital fue algo que desgastó, pero también a uno emocionalmente, interiormente, sale uno realmente, pues, mal, mal el proceso, ¿no? Entonces, qué mejor que ahora, ya con aquella experiencia del 2012. Y ahí tú fuiste la que les dio la lata. Fíjate que sí y no. O sea, fui la que hice valer el derecho que me asistía jurídicamente en lo que marca los estatutos y la convocatoria del partido en aquel entonces, pero también fue provocado porque se veía una clara imposición o una clara dedicatoria y, bueno, entonces, lógicamente, al tener una aspiración… Con Margarita Arenas, que era una de las propuestas en aquel momento. Así es. Al tener una aspiración clara, yo, seria, pues dije, finalmente, para eso están los derechos y, pues, para hacerlos valer, ¿no? Bueno, y nadie debería espantarse de eso en una sociedad regida por el derecho, que es lo que nos hace falta, ¿no? Así es. Malo cuando no se apela a eso. A ver, Ruth, pero platicas un poco de ti. Sí. Tienes una trayectoria importante ya en el PAN. El PAN en Guanajuato Capital, pues, logró ya gobernar alguna vez, pero realmente no parece ser su territorio. ¿Cómo sientes tú a lo largo de los años en un… además con esta paradoja de que el gobernador del Estado es panista? Ahí sí no ha habido cambios. Los gobernadores viven en la capital del Estado, pero les toca convivir muchas veces con alcaldes priistas y hasta perredistas en alguna ocasión. ¿Cómo estás viendo todo este panorama? Fíjate que efectivamente sí es una paradoja. Mucha gente se extraña. Cuando fui diputada federal, mis compañeros en San Lázaro me decían, creían que el PRI gobernaba en ese entonces, entre el 2009 al 2012, gobernaba el PAN en Guanajuato Capital, ¿no? Y yo siempre les hacía la observación, o no, espérenme, el gobierno del Estado sí tenemos más de 20 años que está el PAN en el poder, pero en Guanajuato Capital solamente una vez fue posible, entre el 2006 y 2009, y ni antes ni después un panista. Entre el 2006 y 2009, con Lalo Romero, solamente en ese momento ha sido posible, ¿no? Y realmente, pues, Guanajuato creo que tiene una herencia, o tú, ha tenido una herencia durante muchas generaciones, de todos los que trabajaban en un momento dado en los gobiernos estatales, que en su caso en su momento fueron del PRI. Luego la gente se desencantó cuando llega el PAN, y entonces hubo como que muchos movimientos de plazas. Entonces, el gobierno del Estado empezó a tomar gente de otros municipios para que trabajara en el propio gobierno estatal. Muchos leoneses. Y celayenses y sirapuatenses. Entonces, bueno, finalmente Guanajuato es la capital de todos, y el gobierno del Estado, pues, es el gobierno de todos, ¿no? Entonces, esta parte yo creo que fortaleció un poco el tema de que en Guanajuato Capital el PAN no haya tenido una posibilidad de ganar. Aquí yo solamente haría una diferencia. Una cosa es el PAN y el gobierno estatal, y otra cosa somos los que queremos, los que nacimos en Guanajuato. Los capitales. Y este caso es muy especial, ¿no? Considero que Ruth Lugo llegó al PAN en el momento con 29 años de edad, después de tener una carrera profesional en el ámbito de la contaduría pública, siendo docente de la Universidad de Guanajuato durante muchos años, haciendo una vida totalmente en lo privado, pues, como contadora en mi despacho. Alejana de la política. Alejana, totalmente alejana de la política. Y llego a la política justamente con una aspiración de decir, no me gusta lo que está sucediendo, pero más allá de platicar en el café y de criticar, dije, me tengo que poner las pilas y realmente tomar una causa, ¿no? Y entonces entro al Partido de Acción Nacional y entonces se empiezan a dar cosas interesantes para mí. Y precisamente por mi perfil de contador público me invitan a ser contralora municipal. La primera vez que había un contralor propuesto por la oposición, la ley del 98, ley orgánica municipal, tomo el cargo de contralora. Después me voy a… soy regidora suplente en funciones unos meses cuando la propietaria se va como candidata a la diputación local. Y entonces tengo un panorama muy claro de lo que es la administración municipal, pero desde el punto de la revisión, de la fiscalización, de ver cómo se deben de hacer las cosas. Y entonces empiezo a hacer ese camino. Luego me voy a trabajar al Congreso del Estado, estoy fuera de, como quien dice, de la política en el aparador, porque me voy otra vez a la parte técnica, soy la de las finanzas del Grupo Parlamentario del PAN. Y luego contiendo en el 2003 por la Diputación Federal, la cual no me beneficia, pierdo por una cantidad muy pequeña de votos, 927 votos. 2006, vuelvo a ser candidata a la Diputación Local. ¿Pierdes con Pancho Arroyo? Pierdo contra Pancho Arroyo, efectivamente. ¿Con el histórico del PRI? Sí, claro. Pero le diste un buen susto, ¿no? Sí, incluso yo te puedo decir que yo no considero haber perdido, ni siquiera me llegó la congoja en aquel entonces. Solo dije, fue un gran reto, porque llegar a una diferencia de 927 votos de un universo de 120 mil, pues fue mucho cuando Ruth no tenía gran carrera política contra lo que, la carrera política que traía en ese tiempo el ahora diputado nuevamente federal. Ya había sido coordinador del Congreso, local, etc. Y ya había sido diputado muchas veces, ¿no? Entonces, yo en esa ocasión yo no me di por perdida, me di por ser una ganadora. En el 2006 vuelvo a salir a la calle como diputada, candidata a diputada local, gano. Soy diputada local. Ahí ya sumabas dos campañas. Así, sumo dos campañas. Y una donde, bueno, perdiste, donde ganaste, lo cual enseña mucho. Yo creo que enseña más donde pierdes, ¿no? Sí, porque fíjate que después te pones a ver qué fue lo que te faltó, qué fue lo que falló, ¿no? Que analizas y entonces entiendes lo que no debes volver a hacer. Pero generas un capital político porque la gente en Guanajuato te reconoce mucho. Claro, desde entonces surgió lo que me reconoce como la amiga Ruth. Estoy diputada local. Me encantó ser diputada local. Me encantó ser promotora de la ley de turismo que actualmente rige porque no existía. De crear la Secretaría de Turismo. De estar en el tema de las escuelas saludables para que los niños se controlaran la obesidad infantil. Y muchos otros temas en los cuales estuve duro y dale. Pero sobre todo en el tema de la hacienda pública. Estuve en la Comisión de Hacienda y vigilando todo lo que es el manejo y el uso de los recursos públicos. Luego me voy otra vez a campaña en 2009 para ser diputada federal. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Estar en la Ciudad de México en ese aparato. Ahí ya le diste la vuelta. Llevas dos ganadas y una partida. Así es, así es. Y estar allá, el luchar incansablemente por tus ideas, por tus proyectos, por lo que la gente quiere. Y ver una parálisis legislativa que nos atrofió a los tres años. Es frustrante, te lo voy a confesar, es frustrante, pero también muy enriquecedor. Porque yo me di a la tarea de hacer mucha gestión. Me di a la tarea, en vista de que legislativamente propuesta que pusiéramos, propuesta que no pasaba. Entonces, me di mucho a la tarea de hacer gestión. ¿En ese tiempo no bajaban tantos recursos los diputados como ahora? No, pero sí hay muestra de lo que yo hice, por ejemplo, en la... A lo mejor era bueno porque no había tantos escándalos. Bueno, pero aparte pueden dar constancia de que no, de que yo lo hice desinteresadamente y que incluso ni siquiera me invitaron a cuando inauguraron las obras que se hicieron con los recursos que yo gestioné para el municipio de Guanajuato. Y que están ahora en la Deportiva de la Hierbabuena, por ejemplo, y en algunas de las calles de la zona sur, en las pavimentaciones, que es un recurso que se le pone etiqueta de municipio, pero que no se le pone etiqueta de adónde, sino que el municipio lo decidía. Pero fíjate que después de eso, me sucedió algo muy malo, porque yo traté de bajar también recursos para el relleno sanitario de Guanajuato, para hacer más obras como el rastro, la reubicación del rastro, por ejemplo, y algunas otras acciones. Pero ya los proyectos ejecutivos ya no fluyeron de parte de la presidencia municipal. Era una alcaldia prista. Era Nicéforo Guerrero. Sí, era Nicéforo. Y se da el choque. Pues no choque, simple y sencillamente, más bien como que él no le interesaba más que... Se perdieron esos recursos. Se perdieron esos recursos, incluso una parte también importante que yo dejé etiquetada en la CONADE para continuar con el proyecto de la Deportiva. Ya no bajaron porque ya no se presentó el proyecto ejecutivo. Entonces, eso fue, híjole, pues muy lamentable, pudiéramos así decirlo. Pero todo ese crecimiento que yo tuve profesionalmente y de estar en esos cargos me permite ahora tener una mejor preparación, me permite ahora tener nuevas aspiraciones. ¿Tienes el momento de madurez? ¿Sientes que es el momento justo para buscar la alcaldía de Guanajuato? Creo que sí, creo que sí. Todavía soy una mujer joven, pero también ya con mucho crecimiento y mucho fortalecimiento. ¿Tienes energía? Porque la presidencia es desgastante, dice. Sí, yo generalmente siempre he sido muy... Tengo mucha energía. Platícame una cosa. ¿Cómo lo hiciste para que se pusieran de acuerdo tantos liderazgos panistas en la capital del Estado? Está Daniel Chobo, está aquel propio Lalo Trujillo, al que ya mencionaste, Alejandro Navarro, Juan Carlos Delgado. Ahora te digo, es un mundo ahí. ¿Qué pasó? Queremos ganar. Y yo creo que eso es algo importante. Queremos ganar y cuando ese punto nos hace coincidir, independientemente de las cosas que no tengamos y no nos podamos poner de acuerdo, el punto de la coincidencia es, Guanajuato se merece un trabajo impecable, se merece que haya más obras y acciones para la gente, se merecen mucho los capitalinos y entonces por lo tanto dijimos, bueno, ya es hora de que sí nos podamos poner de acuerdo y nos pusimos y es vuestra de ello. Bueno, y luego, a lo mejor todavía no se puede mencionar mucho, pero han salido encuestas aquí y allá y se ve que van, en algunas te dan, dan a tu partido, más que nada por arriba, se ve que hay una situación competitiva. ¿Cómo te esperas la contienda cuando empiece? Ya se sabe quién va a ser tu contendiente, que es Edgar Castro, también el PRI ahí se puso de acuerdo rápidamente. Ya platicaremos con Edgar aquí también. ¿Cómo ves ese panorama? Ya también lo volveremos a tocar, te invitaremos cuando ya estén los tiempos que permitan que los candidatos hablen de esto. Claro, claro. Bueno, creo que es una gran posibilidad, hay una gran oportunidad. Bien dices tú, las encuestas así lo marcan, incluso algunas publicadas por medios estatales. Y bueno, pues eso dice de la posibilidad real, pero si todavía le sumas que es un proyecto serio, que estamos hablando de tener ganas, no nada más a ver si le hacemos, entonces pues eso para nosotros es mucho muy importante. Desde luego, conocer al contendiente. Yo fui diputada local y él era asesor del grupo parlamentario del PRI. Desde entonces nos conocemos, nos hemos visto en Guanajuato, aunque él llegó de otro municipio a vivir ahí, a Guanajuato Capital. Finalmente, pues en Guanajuato vivimos, en Guanajuato convivimos y el respeto sobre todo de mi parte siempre estará presente, como en todas mis campañas. El tema del respeto es importantísimo porque es uno de nuestros principios, el respeto a la dignidad de la persona humana. Y yo creo que no nada más se trata de decirlo, sino también de hacerlo. Bueno, entonces... Yo esperaría una campaña de altura. Ahora deja preguntarte algo, porque esto se está viviendo y es una cuestión importante de abordar. Los partidos y los políticos dentro de los partidos están sometidos a un fuerte escrutinio, a un gran desgaste. Hay gente que dice que son iguales todos, ¿no? ¿Qué hacer para revertir eso? Para volver a pedir un voto de confianza, para que la gente vuelva a pensar que ustedes pueden tener solución a sus problemas, ¿no? Creo que lo más importante es cuando ya se puede dar ejemplo, cuando la gente valore el perfil, cuando la gente vea que sí se ha dado muestra del trabajo. Creo que eso es algo que en primera nos pone en una posibilidad real. Creo también que el tema de la persona influye muchísimo, más allá del tema del partido que está contigo, que está apoyando. El cómo tú, durante todo el tiempo, te has conducido, el tema de congruencia, de transparencia, de honestidad. Tú le dirías a la gente, ustedes me conocen, yo sí voy a chambear por ustedes. No los voy a sorprender. La gente lo ha visto, ¿no? Creo firmemente en que los... Y el tema que creen que tiene soluciones. Ayer Barola Botella decía, nos tratan más mal a las mujeres en la política que a los hombres. Nos critican por más cosas. Hay una misoginia también en ese sentido. ¿Tú en tu vida política lo has sentido? No, no. Creo que es un gran reto. Creo que Bárbara justamente vino a poner todas las vistas, todos los ojos sobre ella, precisamente porque es muy pocas veces que una mujer ha gobernado algún municipio de Guanajuato. Hay otros ejemplos, por ejemplo en San Diego y en algunos otros lugares, en Pueblo Nuevo, por ejemplo, con Cuquita. Pero Bárbara, por ser una ciudad grande, lógicamente está... La primera alcaldesa. Ajá, y está viéndose qué es lo que hace y qué es lo que no hace. Guanajuato no es el caso. Guanajuato ya tuvo una alcaldesa, Fíjate, hace muchos años. Hace muchos años, en el 79, yo estaba en quinto de primaria y fue la licenciada Elisalón Apolo, pero nada más que no fue elección, sino fue un interinato. Entonces, pero aquí Bárbara, el tema es que sí estás más vista y están viendo a ver de qué manera haces las cosas como se deberían de hacer. Como el que va manejando y dice tenía que ser mujer. Esa clase de misoginia, sí. El tema es demostrar con habilidad, con conocimiento, hasta dónde realmente puedes hacerlo y demostrarlo bien. O sea, yo creo que después de muchos ejercicios donde haya muchas presidentes municipales y donde podamos hacer ya un ejercicio de equilibrio, entonces ya va a haber una normalidad. A veces yo creo que es más bien cuestión de cómo tú, en tu vida normal, vayas viendo cómo te tratan, cómo te van viendo. La verdad, será porque yo siempre he estado desde el punto de vista más que nada técnico, o sea, he sido siempre muy técnica, no ruda, sino siempre he sido muy técnica. Entonces, digo, a pesar de que estoy en la política, he sido una política técnica, entonces finalmente te apegas mucho a lo que es la normatividad, al deber ser y todo eso, y bueno, pues dejas los chismes para otro momento. Ruto, ha sido un gusto platicar contigo. El gusto es mío, nos vemos. Vamos a vernos pronto. Claro que sí. ¿Qué es marzo, fines de marzo, principios de abril? Principios de abril es cuando realmente estaremos en la calle. No, pero a lo mejor antes. Ah, bueno, sí, tú me invitas, yo encantada de la vida y muchas gracias a todo tu auditorio. Muchas gracias. Gracias, es Ruth Lugo. Ella ya fue electa en un proceso interno del Partido de Acción Nacional para contender por la capital del Estado. Ahora se abre un paréntesis largo hasta el año que entra para que comiencen las contiendas. Yo voy a una pausa, regresamos, tenemos más información. Otra entrevista importante. Gracias.